A menos de una semana de que se inaugure el Boulevard Tepic Jalisco, en el que se invirtieron más de 100 millones de pesos, el presidente municipal de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, expresó que para su administración, este nuevo boulevard es un gran orgullo. Estamos muy contentos, muy orgullosos, valió la pena la espera. Cuando vean el boulevard más moderno en la historia de México, y la obra más grande en la historia de Nayarit como ayuntamiento, nos vamos a dar cuenta de que sí se puede con menos recursos, y que podamos hacer una administración muy fuerte haciendo grandes obras. Además, Roberto Sandoval comentó que a pesar de que la obra del boulevard Tepic Jalisco hacía falta desde hace más de 20 años, hoy en día ya existen reclamos por parte de algunos sectores de la sociedad. Ya había reclamos antes de abrirlo, sí, pero si no lo hubiéramos hecho, no hubiera mucho más reclamos de los pozos, de los baches, de los problemas que había. Así que, a partir de hoy, nosotros estamos convirtiendo Tepic en un Tepic moderno, y estamos diciéndole adiós a la pena, a la angustia que era el boulevard. Era una tristeza el boulevard. Decimos adiós a la angustia y decimos bienvenida a la modernidad, bienvenido al desarrollo, bienvenida a la unidad de todos los epicenses para hacer estas grandes obras. ¡Gracias!